Los cubanos en Estados Unidos son los únicos extranjeros que según la ley de ajuste de 1966 pueden recibir automáticamente ayuda federal y al cabo de un año obtener el permiso de residencia legal en ese país. Desde 1959 son miles los que han emigrado en su mayoría por razones económicas. Dentro de esa comunidad hoy tienen expresión diversos pensamientos e ideologías. A la Brigada 2506 que invadió Cuba hace 50 años en Playa Girón, financiada y apoyada por el gobierno de Estados Unidos, le han levantado este monumento en la calle 8 de Miami. Hoy día todavía hay quienes elogian la fallida invasión e incluso hablan de repetirla. Armando pasa horas en esta calle de la llamada pequeña Habana, a donde llegan a jugar dominó o hablar quienes como él se consideran parte del sector más conservador e incluso extremista de la emigración cubana que lideran aquí algunos congresistas. Sus posturas, sin embargo, distan de ser compartidas por quienes emigraron en los últimos años. No me gusta la gente que está pensando en invadir a Cuba y piensa más de Cuba, porque al final es donde nacieron y eso se ve mal, eso se ve feo. No me gusta. La mayoría de los cubanos que residen en Miami, independientemente de su ideología, coinciden en que se ponga fin al bloqueo estadounidense contra la isla caribeña y se normalicen las relaciones con Estados Unidos. Aquí hay generaciones de emigrados, yo no hablo de revolucionarios, de emigrados que tienen o comienzan a tener una interpretación nueva sobre el proceso, algo en lo cual los medios alternativos han jugado una función y comienzan a buscar una relación distinta con su país de origen. Nací con la revolución, independientemente que vivo aquí en Miami, a mí a uno a veces le gusta viajar a cualquier país, pero amo a mi patria, ya sé lo que es el capitalismo y defiendo a capa y espada los logros de la revolución. Quienes tienen familia en Cuba, que son la mayoría aquí, priorizan su relación con la isla y defienden el derecho a viajar a su tierra. Y los únicos que no hablan de volver a Cuba son precisamente aquellos que se fueron después de los primeros días de la revolución cubana, ellos guardan un gran resentimiento, que no han podido, sin embargo, trasladar a las nuevas generaciones de emigrados que existen en este país. Aiza García, Telesur, Miami, Florida.